El mejor parque infantil Camelot Park, diversión para toda la familia, castillos hinchables, túneles, toboganes, piscina de bolas, karaoke, cuentacuentos, cafetería, reserva ya en Camelot Park, para un cumpleaños inolvidable para tus hijos, o ven a pasar unas horas de diversión cualquier día de la semana, abierto todos los días, de 10 a 10, centro comercial La Cañada, carretera de Ojen, sin número, Marbella, teléfono 952-76-4766 o el 6693-78764 Vamos a hablar con la encargada de Camelot Park, ahí en La Cañada, y hoy, claro, como tipo de la feria, pues ha desplazado al recinto recién inaugurado, el recinto ferial de San Pedro, para ofrecer a todos los niños la oportunidad de pasárselo bien, y los padres también, tranquilos, de que aquí tienen personas especializadas, en tratar a estos niños, y que, bueno, pues tiene muchas cosas que ellos me van a explicar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy Isabel, de Camelot Park. Bueno, Isabel, cuéntame un poquito el concepto de la caseta que habéis montado, esta caseta infantil, ¿a quién está destinada, a todo lo que hacéis aquí? Pues está destinada a los más pequeños, para que pasen una feria también agradable, los padres estén un poquito más tranquilos, cubrimos todas las edades, y tenemos muchas actuaciones. Bueno, esta tarde viene nuestro amigo, nuestro mago, Draco, vendrá esta tarde, a todas las seis de la tarde, vendrá también Riquipín, queremos que venga Riquipín. En estos días pondremos la cartelería, y tenemos ludoteca, y tenemos los castillos en la puerta. ¿De qué edad hasta qué edad? O sea, ¿pueden estar aquí? Pueden estar, si están con sus padres, desde un añito hasta los doce, nos quedamos con ellos sin problema. Bueno, ahí es todo el día, ¿no? O sea, todo el día. Empezamos a las dos de la tarde hasta las diez de la noche, todos los días. Cuéntame, ¿qué tipo de actividades? Bueno, ya vemos el castillo, ¿no? Pero ¿qué más cositas? Tenemos muchísimas manualidades, hacemos juegos con ellos, tenemos nuestra mini disco, tenemos un campito de fútbol que hemos traído nuevo, tenemos muchísimas más cosas, tenemos jumping, muchísimas actividades, aquí nadie se aburre. Bueno, creo que la caseta la has decorado tú, ¿no? Sí, culpable, gracias. Muy bonita, con las sevillanas, los flamencos, todo genial. Vamos a hablar con tu esposo, que te está aquí apoyando, qué bonito el apoyo que te da. ¿Tu nombre es? Antonio. Antonio, tú estás en la asociación Camelot, ¿no? La asociación, sí, bueno, y en la sociedad del Camelot. Y bueno, también pues apoyando, porque bueno, uno tiene siempre una parte, por muy adulto que sea, por muy mayor que uno sea, sirve una parte de niño en todos nosotros, ¿no? Sí, disfrutamos, disfrutamos mucho cuando los vemos, igual que, bueno, disfrutamos todos los días en el Camelot, cuando vemos la alegría y la ilusión de los chiquillos, y es un placer poder trasladar esa labor que hacemos allí, pues de trasladarla a los días de feria y ver la reacción de los niños y, bueno, y la reacción de los padres, que es también muy interesante. Bueno, ¿le echamos una paletita a los bolos? Venga, vamos. Vamos a echar una paletita a los bolos, que nos sentimos niños también. El mejor parque infantil Camelot Park, diversión para toda la familia, castillos hinchables, túneles, toboganes, piscina de bolas, karaoke, cuentacuentos, cafetería. Reserva ya en Camelot Park, para un cumpleaños inolvidable para tus hijos. O ven a pasar unas horas de diversión cualquier día de la semana, abierto todos los días, de 10 a 10. Centro Comercial La Cañada, Carretera de Ojen, sin número, Marbella, teléfono 952-76-4766 o el 6693-78764.